El Consejo Municipal de Pérez Ceredón acordó que durante este año no se aplique el aumento del 10% a los inquilinos de la terminal de buses en San Isidro de El General, por lo que la Administración, a través de sus departamentos técnicos, tendrá que modificar la cláusula del aumento anual, ajustando dicho incremento al estudio de costos y no de manera porcentual y como está estipulado. Esa decisión se tomó tras una moción que fue presentada por el alcalde Jeffrey Montoya y acogida por el presidente municipal, Hans Cruz. Indican que tras la situación de emergencia que se vive por el COVID-19, se están tomando decisiones para apoyar a los contribuyentes. Precisa que con fecha del 22 de mayo anterior, tras la aprobación de la ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia, se aplican disposiciones para los arrendatarios de la terminal de buses los arreglos de pago, por lo que dentro del estudio efectuado por el proceso de Hacienda Municipal, las condiciones presentes no ponen en riesgo la oferta de los operación de la terminal ni la efectiva prestación del servicio público. Sumado a ello, que los arrendatarios cancelan oportunamente sus mensualidades y que debido a la situación actual son afectados, por lo que se solicitó tomar el acuerdo de no aplicar el aumento anual.